Vas a decir después que estuviste en Punta E, ¿no? Cuando seas famoso, vas a decir que estuviste en Punta E, ¿no? Sí. Empezó... No, no. Bueno, no empezó en Punta E. Es el ganador de Conrad Busca su Estrella del 2013, así que lo tenemos aquí. Un placer. Buen 2015. Arriba, arriba. Te escuchamos. Seguimos. ¿Vale? Você sabia que yo era ese pañizón de una noche que luego tengo fin? Yo te falei, mi bien, yo te falei. No va a ser tan fácil así, si me der que las manos. Luego, vos que era acostumada a brincar con otro corazón. No venga a me preguntar, ¿cuál es la mejor saída? Yo sufri mucho por amor, ahora voy a curtir la vida. ¡Vale, sí! Me jora, me liga, implora, me vejo de nuevo. Me pede socorro, que sea mi amor te salvar. Me jora, me liga, implora, pelo meu amor. Me pede por favor, quem sabe un día voy a ti procurar. Me jora, me liga, implora, me vejo de nuevo. Me pede socorro, que sea mi amor te salvar. Me jora, me liga, implora, pelo meu amor. Me pede por favor, quem sabe un día volto a ti procurar. ¡Eso! ¡Gracias!